Un escándalo internacional está generando publicación del Washington Post, el prestigioso diario estadounidense, que revela que está haciendo una investigación que incluye entrevistas, revisión de documentos, incluidos posibles contratos con acuerdos de supuestas contrataciones fraudulentas y sobornos. Y escuchen esto porque hay uno sobre una deuda petrolera en Paraguay. De acuerdo al Washington Post, el comisionado presidencial de Juan Guaidó, Javier Leonardo Toconis, condonó la mitad de esta deuda con Paraguay y petróleos de Venezuela a cambio de una comisión de unos 26 millones de dólares a un abogado argentino. Paraguay reconocía 269 millones de la deuda en dólares. En Venezuela figura que la deuda es de 290 millones y la publicación habla de un representante paraguayo con quien se llegó a este acuerdo y anuncia que va a continuar con las publicaciones. El acuerdo no fue ejecutado porque hubo una denuncia de parte del ex fiscal general de Juan Guaidó que habló acerca de esta comisión desproporcionada al abogado. Y queremos preguntarle directamente al jefe de gabinete de Presidencia de la República, el doctor Juan Ernesto Villamayor, respecto a esto, porque se señala que en parte de esa supuesta negociación estuvo involucrado usted. Doctor, ¿cuál es la respuesta que se da a esto? ¿Qué anuncia como una continuidad de investigación el Washington Post? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? En primer lugar una prescripción. No existe ni existió nunca ningún acuerdo. Entonces no hay ningún acuerdo que buscamos, el acuerdo no existe. En noviembre del año 2019, noviembre del año 2019, a mí me piden una entrevista para el señor Troconis. El señor Troconis había sido nombrado por el presidente Guaidó como encargado de la identificación de activos. Tengo la carta en mi poder. Sí. El presidente Guaidó dirigido al presidente Mario Abdo. Y me señalan la posibilidad de arribar a un acuerdo. El señor Troconis viene acompañado del doctor Vidal, del abogado argentino. Los recibo a ambos en despacho. Y me hablan de la posibilidad de avanzar en un acuerdo que reconozca los derechos impugnados por Paraguay. Es decir, uno, Paraguay no tiene que hacerse cargo de los gastos. Dos, Paraguay no reconoce ningún tipo de interés sobre la deuda de Venezuela. Y además, se le realizaría una quita a Paraguay del 50%. Estamos hablando del mes de noviembre del año 2019. Sí. En ese momento, ¿qué le manifiesto al señor Troconis? No es posible avanzar sobre un acuerdo desde el momento que el acreedor no está identificado con precisión. Y esto tenemos que, en esto hay que ser muy claro. La República Petropar recibe una demanda arbitral de parte de PDVSA que radica en París. PDVSA Maduro, para que podamos entender. Sí, claro. Y ahora resulta que yo tengo que llegar a un acuerdo con PDVSA Guaidó. Eso carece de sentido. O sea, no se puede trastocar la representación pública de la institución. Porque si bien es cierto, la República del Paraguay le reconoce a Guaidó como presidente, la República del Paraguay no puede negar que en el dominio territorial el ejercicio de la soberanía está en manos del señor Maduro. Más allá del reconocimiento que hagamos nosotros. Y si bien es cierto, la propuesta es tremendamente conveniente para la República del Paraguay, no es menos cierto que no es jurídicamente practicable. Porque aunque usted me diga, le quito el 90% de la deuda, que sería ya de un beneficio absolutamente extraordinario, ese 10% mal pagado me obliga a pagar de todo modo el 100% a la otra administración. Entonces, mientras este conflicto no se resuelva, no hay modo de pagar nada. Solo por una cuestión de tiempo, estamos cerrando prácticamente este bloque del telediario. Quiero preguntarle, ¿usted niega la existencia también de este supuesto borrador del que habla de Washington Post? No, si el borrador se lo entregué yo. Ese borrador nos lo entregó a nosotros la administración de Guaidó. Ya viene ese borrador. O sea que sí existe ese borrador, pero el gobierno paraguayo no lo firmó ni lo reconoció oficialmente. No hay una negociación que ese borrador de alguna manera acredite. Claro, el borrador lo entregaron diciendo, miren, esta es la propuesta. Entonces le decimos, mire, pero es que no podemos llegar a ningún acuerdo por conveniente que sea. ¿Usted tiene ese borrador con usted? Yo tengo los borradores guardados, claro que sí. Por eso no hay ningún inconveniente en este momento. De hecho, el borrador, porque lo tiene el Washington Post también, el borrador tiene los nombres de los funcionarios venezolanos que iban a firmar, pero no tiene el nombre de ningún funcionario paraguayo. Con lo que queda claro que el que generó el borrador sabe quiénes son los venezolanos, pero no sabe quiénes son los paraguayos. ¿Y se habló de una supuesta comisión de 26 millones de dólares? Pero es un problema que tiene que resolver Venezuela con sus abogados, no nosotros. Y de hecho, Troconi reconoce, Troconi reconoce, si vamos al artículo del Washington Post, que al abogado Vidal se lo presentan parlamentarios venezolanos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Vidal? ¿El gobierno paraguayo va a realizar alguna aclaración pública respecto a este tema, además de la que está haciendo ahora este servicio informativo? Yo creo que mañana voy a hacer un relatorio, punto por punto, para colocar las fechas. No creo que dé para más esto, porque es una intención que se recibió en un momento donde la República del Paraguay no puede acceder al resultado final, porque no se sabe quién es el acreedor. Bueno, ahora sí, podría ser un escándalo internacional, considerando que no estamos hablando de cualquier fake news de un medio sin reputación. Estamos hablando de un medio con una reputación importante, pero lo que usted dice es, ¿el documento tiene la firma de funcionarios de Venezuela y es un problema de Venezuela? No, 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 no tiene ninguna firma. Los nombres. Tiene los nombres de quienes tendrían que firmar por Venezuela. En el mes de marzo del año 2020 el presidente Guaidó me pide a mí que yo le envíe el borrador que habíamos recibido a Hernández, y se le envía el borrador a Hernández. Después es Hernández el que dice pero esto no es posible, pero eso es un problema entre Hernández y Troconi. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. No existe ningún documento en el intercambio de ese borrador, no existe ningún documento que pueda referir o por lo menos dar a entender la aceptación de trato por parte del gobierno paraguayo. Absolutamente ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, doctor Villamayor, gracias por atendernos. Estaremos atentos a las aclaraciones que vayan a dar el día de mañana también, por supuesto. Cuando quieran, un placer. El doctor Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete de presidencia de la República, reconoce la existencia de un borrador pero fue propuesto, dice él, por el gobierno, por un representante del gobierno de Juan Guaidó. No hay aceptación por parte del gobierno paraguayo, no hay firma, hay nombres de funcionarios de Venezuela que tendrán que debatir probablemente internamente esto. Mañana, él como jefe de gabinete va a realizar una conferencia de prensa para probablemente dar respuesta con relación a este escándalo. Y el Washington Post, evidentemente, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a publicar con relación a esto porque estamos hablando de un escándalo a nivel internacional. Así es. Y anunciaba que iba a seguir con esta serie de publicaciones. Así es, que es solamente la primera. Y que tendría que ver en general con la deuda de PDVSA y un supuesto arreglo por unos 26 millones de dólares de una deuda de más de 260 millones que fue sometida a arbitraje y que decía Bellamayor. Nosotros primero tenemos que definir si esto lo negociamos con Guaidó o lo negociamos con Nicolás Maduro.